URACANES DEL NORTE Que lindas a la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gozo y placer a felicitarte El día en que usted nació, nacieron todas las flores Y en la fila del bautismo cantaron los luis señores El día viene amaneciendo y a la luz el día no se dio Levántese de mañana y deje que ya amaneció El día viene El día viene